Música Estamos aquí en el Museo Cerralbo en la exposición Toilet, la higiene a finales del siglo XIX. Esta exposición forma parte del ciclo Miradas, que son microexposiciones con las que pretendemos dar una nueva visión sobre el Museo Cerralbo y las formas de vida cotidiana de finales del siglo XIX y principios del XX. Música La exposición Higiene, la toileta a finales del siglo XIX, muestra fondos pertenecientes a las colecciones del Museo Cerralbo y del Museo del Traje de Madrid. La invitación del Museo Cerralbo ha supuesto sacar a la luz una serie de piezas pertenecientes a las colecciones de aseo personal y belleza que habitualmente permanecen guardadas en los fondos del Museo del Traje. Música Lo que estamos viendo son dos mensajes fundamentales. Uno, lo que es la toaleta a finales del XIX y principios del XX, la toaleta entendida no solo como higiene, sino también como arreglo personal y belleza. La palabra toalette era una palabra francesa que se adoptó rápidamente en España para designar estos dos puntos de vista, higiene y belleza. De hecho, la palabra toalette era el equivalente actual a estilismo o outfit. Música Debido a esta importancia de la recuperación de ambientes originales en el Museo Cerralbo, en esta exposición son especialmente significativas la fuente y el retrete porcelánico de fabricación inglesa de los años 80-90 del siglo XIX, así como el contenedor de papel higiénico que iba dosado a la parte trasera de la tapa de madera del retrete. Música El otro objetivo de la exposición es hacer un poco de microhistoria. Es decir, a partir de una investigación que hemos hecho aquí sobre los espacios cotidianos del piso-entresuelo, queremos dar una visión de lo que era la higiene a finales del siglo XIX en Madrid. No solo en el barrio de Arguelles, sino también en otros barrios que a lo mejor no tenían tanto acceso al agua corriente. Música Se trata de una esquisita exposición dentro de este ambiente de una casa-museo en el que los objetos, a veces esos objetos que pensamos que son menores, que no tienen importancia, nos van hablando de una historia, nos van dejando huellas de lo que hemos sido y de lo que vamos a ser. Y de alguna manera hablan de la memoria, hablan de las relaciones familiares, hablan de la higiene, de los gestos íntimos. Música Todo ello nos habla de que al final el recuerdo pervive. Música Música Música